De mí como persona agradezco el reto, el reto que me demostró y que me sigue demostrando en ocasiones que es posible que yo lo pueda lograr. Hacia mi comunidad agradezco la posibilidad, el regalo de la posibilidad que me da la metodología es indescriptible. Y a nivel de pueblo, porque soy comerieña, porque vivo orgullosa de serlo, porque quiero que mi pueblo siga resonando más allá de nuestros límites territoriales, si así podemos definirlo. Es una nueva cultura social, es aceptación, es entendimiento, es comunicación, es paz, es respeto al ambiente. Así que contar los regalos recibidos es algo así como volver a nacer. Es como si te dieran la oportunidad y te dijeran, mira, estás a punto de morirte. Y de pronto te dicen, no, no, es que ya no te mueres. Pues ese volver a nacer. Así yo definiría la cantidad de regalos que he recibido.